La respuesta de los ciudadanos poblanos, bueno, de los propietarios de vehículos fue muy fuerte, más la de los propietarios de vehículos particulares que los de transporte público. Bueno, esperemos que los días que siguen hoy mismo ya empiecen a llegar los de transporte público, porque para ellos sí es obligatorio, es obligatorio, la otra que lleven a sus vehículos a verificar, agradecerles, reconocerles su paciencia para que se hayan puesto en marcha, pero Vicentro son, que son de la más alta tecnología, los están viendo. Y ayer la aglomeración fue por el primer día, pero al filo de las 2 de la tarde me dicen que ya estaba desahogando, se desahogó, hoy funcionará mejor, seguramente se caminará muy bien, en mejora del medio ambiente, de evitar contaminación ambiental.